Compañeros, que tengan un excelente día acá para comentarles, para informarles acerca de algunos sucesos que se han registrado acá en la capital en las últimas horas. En primer lugar, les quiero comentar que en el centro de Quito se reportó el caso de un menor de seis meses que desapareció, que al parecer, según la madre, habría sido robado por un lapso de una hora y algo más. Mientras la mujer trabajaba haciendo algunas ventas en la calle, el niño desapareció del coche en el que descansaba, en el que dormía, y la mujer cuenta que luego lo encontró en una caja de cartón. Regresé ni dos minutos y ya no estaba el bebé. Ya me he encontrado ahí a mi cobotado. Los que fuman por ahí son... Una señora ya estaba teñendo, le dicen. Finalmente, la Policía Nacional, en este caso, que está en investigación, señaló que justamente se han hecho las pruebas para verificar el estado de salud del menor, pero también para determinar si existe algún tipo de irresponsabilidad, de negligencia por parte de la madre. En otro caso, comentarles que acá en el norte de Quito, en una clínica estética, se reportó la muerte de una mujer de 39 años, mientras se realizaba una operación de liposucción. Tres personas han sido detenidas y están, pues, a órdenes de las autoridades. Tomar las medidas pertinentes para aclarar esto, porque no puede quedar en la impunidad. Mientras tanto, las autoridades continúan en la investigación de este caso que ha sucedido acá en la capital. Esa es la información a esta hora de la mañana acá en Quito. Deseándoles una excelente semana. Yo me despido. Buenos días.